El príncipe Guillermo visita el templo romano de Yerash en Jordania. El príncipe Guillermo de Inglaterra viajó este lunes a la ciudad jordana de Yerash, donde visitó el sitio arqueológico romano de igual nombre en compañía del príncipe heredero Hussein bin Abdalá y se reunió con niños sirios y jordanos. El duque de Cambridge llegó el domingo a Jordania para la primera etapa de una gira oficial por Medio Oriente que también lo llevará a Israel y territorios palestinos. En Yerash, unos 50 kilómetros al norte de Amán, el príncipe Guillermo, de 36 años, y el príncipe Hussein, de 23, cruzaron el Cardo Maximus, una avenida de 800 metros de largo con columnatas y se detuvieron en el templo de Artemis, construido en el siglo II. Escolares sirios y jordanos beneficiarios de un programa de ayuda apoyado por UNICEF esperaban a los dos príncipes en el teatro antiguo con cantos y poemas. En Jordania hay unos 650.000 refugiados sirios registrados por Naciones Unidas desde el inicio de la guerra en su país, en 2011. Amán calcula que son más de 1,3 millones, lo que según las autoridades costó más de 10.000 millones de dólares al reino. El príncipe Guillermo también tiene previsto reunirse con militares británicos en Jordania, antes de volar la tarde de este lunes a Israel. Tras su llegada el domingo a Amán, vio en diferido el partido entre Inglaterra y Panamá, 6 a 1, en compañía del joven príncipe jordano, que subió a Instagram fotos del momento. AFPOS Príncipe Guillermo Arte y Espectáculos ados porредitos El príncipe Ma 2 4